La pequeña sorpresita que les quería dar esta noche Es una sorpresa que no es nada más para ustedes Y no es una sorpresa también para mí Es un placer y un honor esta noche Tener la oportunidad de contar con un hombre que quiero mucho Y con un artista que admiro mucho Esta noche estar conmigo Quisiera pedirles a todos un gran aplauso para el señor Lucho Gatica esta noche conmigo Gracias No me platicé sea lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Hoy sin estar conmigo No quiero yo saber ¿Qué puede suceder en todos esos años que tú has vivido? Con otras gentes lejos de mi camino Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Ten tranquilo No me platicé ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Los conocimos El mismo instante No hay No hay No hay No hay No hay No hay Yo quiero tanto que me encero Hasta de lo que puedo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platicues ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que Nos conocimos Y en el mismo instante Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste que esclarecen mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahorita te di los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no no fuera alguien tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Que te sientas cansada de bailar Piénsate yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahorita te di los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Mira que no fuera alguien tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y sientas cansada de bailar Piensas yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar